Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. Canté la alusión de mi ángel, hubo sol en mi cielo, ya me vi en mí vivir. Después mi canción se hizo triste, lloré porque ya te perdí. Yo te perdí, yo te perdí, creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti, yo te quiero a ti. Amén. 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 Amén.